El Consejo Nacional de Organizaciones El Consejo Nacional de Organizaciones Y quizás para muchos de nosotros de preocupaciones por dinero, por alguna actividad personal, en el caso personal por el fallecimiento de un familiar cercano, pues obviamente nos pongamos las pilas y nos pongamos a seguirle para adelante. Este país demanda mucho trabajo y mucha eficiencia en cada ámbito de nuestra vida para alcanzar metas. Yo los invito a que hagamos una buena planeación y una buena ejecución de esa planeación para el año 2013. Sobre todo, ¿por qué amigos? Porque eso es lo más importante, no dejar nada a medias. No dejar nada a medias, terminar con todos nuestros propósitos. Ese será la gran meta. Y sobre todo, en lo personal, que nuestra salud esté bien, en lo familiar, que nuestra familia tenga la estabilidad económica. Y pues como ciudad y como país, que tengamos prosperidad, que avancemos, que paguemos impuestos, que le echemos muchas ganas a la vida y que finalmente se generen muchos empleos en este país y haya mucha paz y mucho bienestar. Les deseo que mediten en cómo establecer una relación personalísima con el Creador, el Rey de los Cielos y de la Tierra y el Creador del Universo. Él es la única posibilidad de que adquiramos el equilibrio. Hay dos grandes documentos. Uno que es el Manual de la Felicidad Espiritual, que es la Biblia, a través del cual podemos entender muchísimas cosas. Como decía prácticamente Moisés, nuestra vida pasa como un pensamiento. Ayer es y hoy no. Así, cuando menos nos imaginamos, nacemos y morimos. Y amigos, venimos a esta vida a decidir dónde pasar la eternidad, con Dios o sin Dios. Ojalá todos tomemos la decisión correcta, pasarla con Dios, para tener ese grande y hermoso equilibrio que nos da la verdadera felicidad. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cosas contra las cuales no hay ley. Amigos, eso es en el ámbito espiritual. Y en el ámbito social, político y económico tenemos un gran instrumento que es la Constitución. De la cual emanan todos los instrumentos de la vida social, política, económico y cultural de nuestra nación. Amigos, los invito a que definitivamente en ese manual cumplamos con nuestras leyes. Todas y cada una. Que amemos a nuestros prójimos, que no discriminemos a nadie. Pues que nos eduquemos, que nos eduquemos en un ámbito democrático, entendiendo a la democracia no sólo como un régimen jurídico o un sistema político. Sino ante todo una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de México. Que usufructemos las riquezas de la nación y que vigilemos que nuestras autoridades lo hagan bien. Y que obviamente sea primero para los mexicanos, después para los mexicanos y al último para los mexicanos. No soy enemigo de los extranjeros, pero sí soy amigo y amante de que toda la riqueza de esta patria sea para los mexicanos. Y por último, amigos, los conmino a que generemos y obliguemos a las autoridades a generar empleos dignos, bien remunerados y socialmente útiles. Eliminando la simulación, como se hace con un salario mínimo que induce a la esclavitud. Invito a las autoridades, que son a los legisladores fundamentalmente de todos los partidos, que se pongan las pilas y acaben con esa actitud derrotista y con esa falsedad que es el salario mínimo y logren que de verdad los salarios sean apoyados por el Estado, todas las empresas, que sean apoyadas por la riqueza nacional con buenos financiamientos. No solo la riqueza se lo lleven los extranjeros para que los trabajos de los mexicanos sean dignos, bien remunerados, socialmente útiles y tengan lo suficiente para sostener en todos los ámbitos a sus familias con sumo bienestar. Que Dios los bendiga y viva México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!